del candidato del PT allá. Digo, yo no conozco los personajes, pero se está poniendo muy caldeada la cosa, me dices. El candidato de Huichapan no tiene crítica, es un candidato independiente, participó la contienda electoral y las cosas van bien. Hay críticas, por ejemplo, al candidato de Huichapan, que también fue a apoyarlo, porque primero gobernó su hermano, Cipriano Charres, que hoy está en la cárcel. Ah, ese es, ese es, perdóname, perdóname, diputado. Sí, sobre él hay críticas y es entendible, porque la familia huele a casi casgo. Primero estuvo Cipriano, luego estuvo Pascual y ahora va Vicente. Vicente es un hombre de la lucha social, es este, es un compañero, traía cuesta arriba, lo que podía ser una ventaja ahorita es una desventaja, el apellido, este, y de cualquier manera, pues yo en todos los lugares dije, no hay cheque en blanco, yo no vengo a decir estos son los buenos y se acabó, no, no, son nuestros candidatos, pero tienen que servir al pueblo, tienen que hacerlo con honestidad y si no lo hacen, pues hay que, tenemos que apretarles. Es una elección muy difícil, pues vamos separados. Morena, con el desastre de la elección de la dirección nacional, no pudo concretarse la coalición, se hicieron 25 candidaturas comunes, propio Morena, por las dificultades internas, no registró dos de las 25, estos quedó en 23, el órgano electoral está actuando muy mal, impone género donde le da la gana, esto es impone mujeres donde quiere, donde ve que la competencia es difícil para el PRI, entonces está, el ambiente está muy complicado, muy enrarecido, yo estoy yendo a apoyar a candidatos de la cual, de las candidaturas comunes, por ejemplo, en Progreso, y a candidatos del PT, y no tengo empacho también, si me invitan compañeros de Morena en ir a apoyar a candidatos de Morena, pero es muy difícil así, hombre, deberíamos ir unidos, es un error, que esto no se dé, por ejemplo, en Tula, Baptista, que es un buen compañero, lo bajaron del Tribunal Electoral de Hidalgo, él va por Morena, y me hacía críticas a los compañeros que van por el PT, pero los compañeros que van por el PT están dispuestos a un acuerdo de último momento para que vayamos en unidad, entonces, sí hay voluntad, pero ahí está complicado el proceso. Oye, diputado,